Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, un espectáculo de cinismo y desvergüenza se ha desplegado en Nicaragua bajo la figura de Rosario Murillo, la vocera sandinista que se jacta de ganarse la vida honradamente mientras millones de nicaragüenses sufren las consecuencias de un régimen que ha dejado en la miseria a su propia población. Murillo, conocida por su papel como cómplice en las violaciones de derechos humanos denunciadas por organismos internacionales, no escatima en arrogancia al colocarse al mismo nivel que aquellos que trabajan honestamente para subsistir. Mientras la ONU y otros entes señalan su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, Murillo se pavonea frente a las cámaras, pretendiendo empatizar con el sufrimiento ajeno, mientras se rodea de lujos y privilegios. La ironía alcanza su punto máximo cuando declara un día de descanso para los trabajadores, como si un feriado pudiera enmendar los años de abuso y explotación que su régimen ha impuesto. La verdad es que, bajo el disfraz de celebración, lo que se esconde es el descaro de un gobierno que se enriquece a costa del pueblo que dice representar. Rosario Murillo en su alocución del mediodía anunció el feriado del primero de mayo con goce de salario por el Día Internacional del Trabajador. Murillo aprovechó para definirse como una trabajadora que se gana la vida íntegra y honradamente. Y compañero, precisamente la ministra del Trabajo ha consultado al comandante sobre el feriado nacional obligatorio con derecho a descanso y salario que está establecido en el Código del Trabajo para el primero de mayo. Y aquí, los primeros de mayo, nos dejamos para que los trabajadores celebren en grande la alegría de vivir con un horizonte lleno de esperanza, de certezas más bien. Y realizamos los actos que conmemoran, que celebran el Día Internacional de los Trabajadores durante todo el día porque, además, siempre, siempre, desde que Tomás vive allá, en el otro plano, los celebramos juntos. Bajo el oscuro manto de la manipulación política, el gobierno criminal de Nicaragua continúa sus maquinaciones al nombrar a Danilo Javier Chancash como embajador de Nicaragua en Sudáfrica, en un juego de ajedrez diplomático que solo beneficia a la corrupta élite en el poder. El reciente acuerdo presidencial NOMO 57-2024, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, revela el descaro de un régimen que utiliza las embajadas como fichas de un juego de poder, sin importar la falta de coherencia o la nula representatividad de sus designados. La aprobación del placer diplomático por parte de Sudáfrica solo sirve para enmascarar la realidad de un gobierno represivo y despótico, que utiliza la diplomacia como fachada mientras ignora las verdaderas necesidades del pueblo nicaragüense. Este episodio es solo una muestra más de la falta de seriedad y la falta de ética que permea en las altas esferas del poder en Nicaragua, donde los nombramientos y cambios en embajadas son meros actos de manipulación política. El régimen sandinista designó a su nuevo representante ante Sudáfrica, de conformidad a un acuerdo ministerial publicado este lunes en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua. Danilo Javier Chancash es el embajador de la dictadura ante Sudáfrica. Nómbrese a Danilo Javier Chancash en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de Nicaragua ante el gobierno de la República de Sudáfrica, se lee en el documento, el funcionario de Ortega fue embajador ante El Salvador por un periodo de más de un año. En el siniestro teatro de la corrupción nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan llenando sus arcas a costa del sufrimiento y la necesidad de los ciudadanos, aprovechándose de las remesas que llegan para paliar la desesperada situación en el país centroamericano. El Banco Central de Nicaragua reveló este viernes una alarmante cifra. 1.140.9 millones de dólares en remesas familiares llegaron al país durante el primer trimestre de 2024, un aumento del 11.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este flujo de dinero, que en teoría debería aliviar la pobreza y mejorar las condiciones de vida, se convierte en combustible para el engranaje corrupto. Es preocupante observar que el 81% de estas remesas provienen de Estados Unidos, seguido de Costa Rica y España, países cuyos migrantes envían dinero a sus familias en Nicaragua, mientras el gobierno de Ortega y Murillo se enriquece a costa del exilio forzado. La magnitud de este saqueo es aún más evidente al conocer que en 2023 se alcanzó un récord de 4.660.1 millones de dólares en remesas familiares, representando un asombroso 26.1% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Mientras tanto, la población sufre las consecuencias de un sistema político corrupto y depredador que ha empujado a cerca del 20% de sus habitantes a buscar un futuro en el extranjero, muchos de ellos sin documentos y enfrentando condiciones extremas de vulnerabilidad. Los nicaragüenses recibieron 1.140,9 millones de dólares en el primer trimestre de 2024 en concepto de remesas familiares, un 11,8% más que en el mismo periodo del año pasado, informó el Banco Central de Nicaragua. Del total de remesas recibidas en el primer trimestre del 2024, el 81,6% de los flujos provino de Estados Unidos, con 930,7 millones de dólares, seguido de Costa Rica con el 7,9%, 90,5 millones y España con el 6,1%, es decir, 69,2 millones, lo que en conjunto representaron el 95,6% del total recibido en ese periodo, destacó la entidad monetaria.